Presentamos Luna Azul en Mix 97 Las letras forman palabras, Luna Azul Palabras que unidas por la magia del pensamiento son música para la otra Esto ocurre en Luna Azul De lunes a viernes a las 8 de la noche, hora del centro Luna Azul en Mix 97 Una mentira puede... Su amigo Jorge Lapuente los espera cada noche en Luna Azul Luna Azul en Mix 97 De lunes a viernes a las 8 de la noche, hora del centro Luna Azul en Mix 97